Hay un mundo detrás de toda realidad Una puerta que se quiere abrir Un efecto fugaz que está dentro de ti Una fuerza que te hace especial Las voces del viento no comprenderán Que hoy es el momento de cantarles la verdad Digo adiós solo para darte amor Solo para ser quien soy Un camino irresponsable Seguiré solo con esta canción A donde nos bella el sol Mi camino irresponsable Ya no esperes de mí Lo que esperas de ti es la era de la libertad El planeta explotó, tu momento pasó El futuro se vino a quedar Hoy todos tenemos la razón para cantar Digo adiós solo para darte amor Solo para ser quien soy Tu camino irresponsable Seguiré solo con esta canción A donde nos pegue el sol Mi camino irresponsable 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 Muchachos Suscribirse a todas nuestras redes sociales A través de Irresponsable TV En Twitter, Instagram y Facebook Y pueden ver esta entrevista Y todas las que estamos haciendo A través de nuestro canal de YouTube Ya llegó nuestro Siguiente invitado El día de hoy Y me da mucho gusto Y ustedes me pueden ayudar A recibir con cariño Aplausos Aunque estén en sus casas Fuente a su teléfono inteligente No se sientan raros Dándole un fuerte aplauso A Patiño ¡Bravo! Muchas gracias Gracias, gracias Por ese recibimiento Me llegó Es que ahora tenemos que ser más expresivos Por esto de onda De las redes sociales Y las transmisiones Porque no nos vemos Para abrazarnos Y para apapacharnos Entonces pues la dinámica Tiene que ser Un poco más estrendosa Exactamente Abrazos digitales Me gusta Oye Estoy muy emocionado De conocer tu proyecto Porque realmente Me ha sorprendido muchísimo Porque suena diferente A todo lo que conocemos De repente Vienen como estas tendencias Donde las bandas Suenan muy parecido O de repente Sale una banda Que a todo el mundo le gusta Y empieza a ser como lo mismo Y yo lo que noto En la música tuya Es que pues hay un Hay un rompe ¿No? Hay una brecha Que rompe con lo establecido Y eso me emociona mucho Qué bueno Me alegra Me alegra escuchar Que te sorprendiera Y ese efecto de novedad Me alegra montones Oye ¿Cómo es tu forma de componer? ¿Cómo se genera la magia? ¿Cómo es que te planteas Escribir una canción? ¿Cuáles son las temáticas? Pues vieras que Hay diferentes maneras Que tengo diferentes Como estrategias Este Hay algo bien loco Que hago Que es componer A partir de un título Me gusta mucho eso Como Como que le pongo el nombre A la canción primero Y Con eso me ayuda Como a imaginarme Todo el concepto Y a partir de eso Empiezo a escribir En el caso específico Del disco Que acabo de sacar Que se llama Paquita Linda Donde viene Cangrejo Viejo Que es la canción Que vamos a hablar ahorita Son Canciones que están Inspiradas En la vida De mis bisabuelos Este Entonces Eso también Es otra Estrategia Que me sirve mucho Que es como Como imaginarme Un concepto Y construir todo Alrededor de ese concepto En este caso Las historias De mis bisabuelos Sus vidas Mi familia Y creo que Al final Por eso Termina siendo Un disco conceptual ¿Verdad? Porque Porque va amarrado Por todos sus lados Yo creo que Los grandes artistas Como Cerati Este Como muchos Que hacen de una frase Una canción ¿No? Y de varias frases Un disco Y entonces Se acaban haciendo Conceptos circulares ¿No? Donde Se cuenta una historia Donde tiene un principio Y un fin Y todo va un poco Relacionado Eso es maravilloso ¿No? Porque de repente Cuando son como Cosas aisladas Y de repente Que uno compuso Una cosa Y otro Este Yo creo que Volvemos a esta época Donde se disfrutaban Los disos Y no nada más Nos quedamos Con una sola canción ¿No? Sí, claro Bueno, qué honor Cerati, claro Es de mis Músicos favoritos Y creo que Esto que decís También es muy cierto En cuanto a la historia Creo que Como seres humanos Somos De nuestras cosas Favoritas De hacer es Contar Y escuchar historias ¿Verdad? Y la música Las canciones Solo son otra forma De hacer esto ¿Verdad? Entonces Sí, yo también aprecio Mucho esa Esa continuidad Y el inicio El final Como toda esta Dinámica De meterme En ese Storytelling Por decir así Y no significa Que seamos unos neuróticos Que necesitemos Un orden En específico Que tenga un principio Y un fin Pero sí Como bien dices La humanidad Estamos acostumbrados A escuchar historias Y entonces La narrativa Es indispensable Cuando no hay Esa narrativa Este No conectas Con la gente Oye Este ¿Hacia dónde va El proyecto? ¿Qué es lo que Te gustaría que pasara Este En un corto Mediano plazo? ¿Cuál sería Esas seres En el pastel Que diría Ahora sí Ya la estamos Rompiendo Los millones Los millones De dólares Este No Yo creo que Este año Ha sido Súper Loco Para todos ¿Verdad? Este Un año En donde hay que Replantear Esa pregunta Que me estás haciendo Por ejemplo Este disco De Paquita Linda Tenía Teníamos dos años De estarlo De estarlo grabando Y ya habíamos Trazado ¿Verdad? El camino Para que en mayo Saliera Desde muchos meses Atrás Y luego Sucede todo esto Y fue Difícil Pensar De hecho Que por un Por un momento Consideramos Postergar El estreno Este De no sabíamos Cómo 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 íbamos Hacer Para Promocionarlo ¿Verdad? Porque no Podíamos hacer Conciertos Pero al final Decidimos Seguir Decidimos Adaptarnos Un poquito Como a los Momentos Que Estamos viviendo Y a la tecnología Y a la tecnología Que nos permite Hacerla Llegar A Hacer la música Llegar A las casas Este Me alegra mucho Y de aquí A un futuro Está Está bien Difícil Como imaginarse Qué va a pasar Yo creo que los Conciertos No van A volver Pronto Por lo menos A como estábamos Acostumbrados A A disfrutarlos Pero en mi caso Ya estoy Ofreciendo Un concierto Digital Al mes Por medio De una plataforma Que se llama Patreon Patreon.com Slash Patino Es Súper nueva Acabo Bueno Hace un mes Abrimos El Abrí la página Y ya tuvimos El primer concierto Entonces yo creo Que Como Patreon Así como Patreon Pero con Una E Antes de la O Patreon Patreon Patreon.com Slash Patino Este Y es una Plataforma A base De suscripciones Entonces Hay diferentes Paquetes Todos los paquetes Desde el más barato Hasta el más caro Incluyen El concierto Digital Este Y está lindo Porque creo que Permite seguir Haciendo estas Conexiones ¿Verdad? Entre nosotros Que hacemos la música Y las personas Que la escuchan Que es una Simbiosis Súper Importante Yo creo que No podríamos Seguir haciendo Nada Si las personas No la escuchan Entonces Nada Está interesante Ver cómo se Desarrollan Estas nuevas Relaciones Virtuales Que chido ¿No? Y Y que Nos lleva A irnos Adaptando A aprovechar Las circunstancias Porque ciertamente Si son Complicadas Pero la mejor Forma Pues es Convertirse En agua Convertirse En líquido Y irse Adaptando Amoldando A lo que nos Venga Oye ¿De qué Manera Te Localizamos Te Perseguimos En redes Sociales Y ¿Qué Otras Cosas Vienen A través De las Plataformas Aparte De estos Conciertos? Claro Invitadísimos Patino Música En Instagram Facebook Y YouTube De hecho Que en mi Canal De YouTube Está El nuevo Video De Cangrejo Viejo Por eso Ando aquí Puesto La corona De flores Porque Este Es alusivo Al video Que acabamos De estrenar El viernes Pasado Así es que Invitadísimos A que se Metan A ver Y también Paquita Lindo Está en todas Las plataformas Spotify Deezer iTunes Pueden Encontrarme Ahí como Patiño Y nada Ojalá Que les guste Y lo compartan Y lo pongan En playlist Es muy importante Para nosotros Ahorita Es la manera En que estamos Generando Pues dinero ¿Verdad? Y también Generando Crecimiento Para nuestro Proyecto Aquí importante Pues decirle A la gente Si ustedes son Fans de un Proyecto Más de un Proyecto Alternativo La mejor Forma Pues sí Es comprar Sus discos Pagar Su boleto Para el Streaming Comprar Su merchandising Oficial Estar pendiente De las cosas Que haga la banda Y sobre todo También Romperle Sumar Al algoritmo Y entrar Al search De su Facebook De su Instagram O de cualquiera De las redes sociales Poner el nombre De la banda Y de esa manera Brincar Este bache Inmenso Que ahora Se llama Algoritmo De plataformas Yo te mando Un abrazo Grande Que vengan Todas las cosas Buenas Y bendiciones Que te mereces Y que pronto La siguiente Sea presencial ¿No? Ojalá que sí De verdad Que extraño Mucho Esa Esa conexión Carne y hueso Con Con las personas En los conciertos Entonces Y ojalá que venga pronto Muchas gracias Por el espacio Saludos a todas Las personas Que nos Que nos vieron No a ti Al contrario Gracias por recibir La llamada Y un fuerte aplauso Para Patiño A través De Irresponsable TV Muchachos Nosotros los dejamos Este No olviden Suscribirse a través De nuestras redes sociales Cuídense mucho Este También Este Entren a nuestro canal De YouTube Donde podrán ver Esta entrevista De todas las que estamos Haciendo Nos vemos muy pronto Por aquí Mi nombre es Jorge Vaca Y los dejamos Con esto Que se llama Cangrejo Viejo De nuestro invitado Patiño A través de Irresponsable TV Adiós maestro Chaito Nos vemos Gracias